Muy buenas, guapísimas. Atención que después de muchas pullas indirectas y ataques de la gentuza que todavía recuerda, sálvame con cariño hacia estos dos, hacia Sandra Barneda y César Muñoz, Jorge Gavier Vázquez en su gran regreso a Telecinco, el karma termina regresando y esta vez ha sido muy rápido, después de atacar a Ola Moreno, cortarle el triunfo abruptamente a Marta Peñate cuando todavía quedaban 5 minutos de programa, no eran la 1 y 55 de la mañana, podía estirar el programa la final, además de Supervivientes hasta las 2 de la mañana, pero no, ganó Marta Peñate, bueno Marta, chau, y se despidieron ahí con musiquita de fondo, bueno, por ser mala persona, por ser una rata, Jorge Gavier ayer ha tenido un estreno, pero totalmente fatal, fatal, 9,4 en su estreno con 873 mil espectadores, no logró superar el estreno de Así es la Vida, que marcó un 10,7, o sea, hace más de un punto, casi un punto y medio, hace un año, cuando estaban todos reventados de que se había acabado Sálvame, además, Sálvame terminó un día, y así es la Vida, comenzó al otro, no hubo margen de diferencia, y realmente consiguió más que el programa de Jorge Gavier ayer, así que todas las críticas que le han valido a estos dos, que a ver, Sandra Barneda, tampoco es que sea aquí de mi cosecha, ¿no? Después del otro muchacho sí me quedó un poco mejor, ahora que se terminó el programa estuve viendo que se fue de vacaciones a Cuba, ¿no? Destino curioso, ¿no? Cuanto menos del presentador, así que nada, pueden estar igual con la conciencia tranquila, porque en su estreno hicieron un 10,7, y Jorge Gavier no llegó al 9,5, un total y absoluto fracaso que, por información, que anda rolando por ahí, me confirman de que Ana Rosa Quintana está muy enfadada de que Jorge Gavier le haya dejado un piso tan bajo, sobre todo porque ayer en Tardear, con los sustitutos, tenían una exclusiva sobre Scassi, y no fue lo que esperaban. Que tengáis un muy bonito martes.